Hola amigos, bienvenidos a www.alegueriaradio.com. El día de hoy estamos en Farando Music. Tenemos un invitado muy especial, Remy Rain, está con nosotros y nos va a hablar un poquito más sobre su trayectoria, sobre su nueva música. Así que, bienvenido. Hola, saludos a toda la familia ahí. Feliz por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo un ratito con ustedes. Así que, emocionado. Saludos. Saludos, Remy. Queremos saber, ¿cuáles son las raíces de Remy Rain? Las raíces de Remy Rain, pues, empiezan desde que yo tengo como 14 años. Empecé a hacer música con mis amigos de la escuela. Y poco a poco fuimos aprendiendo cosas, cómo grabarnos, cómo producir, cómo escribir, cómo empezar a hacer música que quizás llevara la calidad que ahora mismo estamos alcanzando. Pero sí, de ahí, ahí empieza todo, Remy Rain. Me gusta, me gusta eso. Tengo entendido que eres de Salvador, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno, porque, pues, aquí en Los Ángeles es muy difícil hacer música y que tú ya estés aquí tocando el sueño americano, pues, tengo la seguridad de que todos tus compatriotas están muy contentos por eso. Y tengo otra pregunta, Remy. Remy, cuéntame tú, ¿a qué le eres fiel? ¿A qué le es fiel, Remy Rain? Wow, buenas preguntas. Esta sí me gustó bastante. Primeramente, yo le soy fiel a creer de que lo que uno sueña siempre tiene que pelear por eso. Y también le soy fiel a mi equipo del Real Madrid, que me gusta el soccer. Pero creo que le soy fiel a ese, a un sistema de que cuando yo creo que algo, algo, quiero hacerlo y es como una meta, siempre estudio cómo llegar a esa meta y tratar de lograrla. Me parece muy bien. Sabes que a veces uno, pues, se toma su tiempo, pero llega. Yo tengo otra pregunta para ti. ¿Qué palabra describe a Remy Rain? Una palabra que describe a Remy Rain. Una sola palabra, Remy. Perseverancia. Perseverancia. Muy buena palabra que has escogido para decirnos eso. Sabes qué, también eres compositor y eso me gusta porque creo que un artista que compone es completo. ¿Has escrito cuántas canciones en total? Bueno, que yo he escrito para mí mismo, yo he escrito alrededor de unas 150 canciones de todas esas, ni siquiera algunas ni van a salir. Wow. Y para otros artistas también he escrito, he escrito para algunos artistas de otras ciudades, de otros países. Se podría decir que alrededor de unas 30 o 35 canciones para ellos. Es bastante, 150 canciones son bastantes, Remy. Y yo tengo una duda. O sea, ¿qué quiere decir que tú escribiste el último sencillo, la última pelea? ¿Tú la escribiste? ¿Con quién la escribiste o tú solo la escribiste? Sí, fíjate, la última pelea la grabé en North Hollywood, en Burbank. La grabé con un productor que es de San Francisco, que él trabaja para Chris Brown, para Party Next Door, artistas de acá. Y sí, la composición en letras y melodías y todo eso fue mía. O sea, yo la escribí, yo la grabé. Yo la grabé y obviamente colaboré ahí con el productor Hexa, que fue una mezcla de los dos. Pero sí, todo lo que tiene que ver con la letra, yo la escribí. Está muy buena, déjame decirte. Me encanta esa canción. Está súper pegajosa, se puede bailar, se puede cantar. No, a mí me gusta. Y si tú la escribiste, yo estoy seguro que vas a tener éxito, porque definitivamente está muy buena la canción. Y además, quiero saber qué proyectos se aproximan. ¿Qué tiene ahora ReadyRain en mente? El 7 de este mes, o sea, en seis días. Entonces, tengo una sorpresa que no la anuncié, porque quiero que salga así a la gente que me sigue allá en Spotify, a la gente que siempre está pendiente de mi música. La voy a anunciar aquí, porque es la primera vez que voy a hablar de eso. Tengo un EP que se llama Espiritual. Van a ser dos canciones. Una que se llama Te Imaginé y otra que se llama Champagne. Entonces, estas dos canciones salen en seis días exactamente. Y va a estar disponible en todas las plataformas. Es un EP que viene. Y luego se viene un video que grabé en El Salvador, que se llama Bailando Sola. Esa fue grabada en El Salvador. El video está hecho en El Salvador. Y quise exponer un poco la cultura de una ciudad que es muy reconocida a nivel turístico, que se llama Suchitoto. La gente de El Salvador va a saber. Entonces, esos son los proyectos que se aproximan. Entonces, es que me gusta, porque te veo bien compatriota. Y eso es buenísimo, porque estás llevando turismo a tu país. Y realmente es bueno, porque los cantantes a veces se olvidan que pues hay que apoyar al país. Y sobre todo el tuyo, que ahora tiene un gran presidente, el presidente Bukele. Así que pues te felicito, porque pues para mí eso es algo muy bueno que tú estés aportando en el turismo. Porque otras personas van a ver, les va a gustar la ciudad, pues y van a querer visitarla. Ahora, Renni, vamos a jugar. ¿Cómo así? Dices, Renni, vamos a jugar por Zoom. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Tenemos un juego de preguntas. Cuéntame tú. ¿Cuál es el nombre de crush con esa chica que tú sueñas, que tú dices, no puede ser? Otra vez sueño con ella. Un crush. Una crush, no un crush. Ajá, una crush, obviamente. Una crush. Yo diría que sería, sería una que se llama Selena. Selena, mexicana, colombiana, cuéntame, ¿de dónde? No, es que si digo de dónde es, ya, ya. Ya, ya van a poder comienzar. Si pudieras hacer un future con algún famoso, ¿con quién sería? Yo siempre he querido trabajar como con géneros diferentes al que yo hago porque siempre he pensado de que la música es universal y uno de mis sueños quizás sería grabar con, con Coldplay. Es un artista de aquí de Estados Unidos que se llama Coldplay porque su música siempre es muy, muy positiva. Siempre hace que la gente quiera, quiera como, como salir a la calle y quizás no rendirse. Siempre es una música muy positiva y a mí personalmente es una música que siempre me pone en buenas vibras. Así que sería uno de mis sueños de victory. Ok, me gusta. Y si el mundo se acabara y tienes la posibilidad de escuchar una última música y tú dices que tiene que ser esta, ¿cuál sería? Tiene que ser en español o en inglés, no importa. Como tú quieras, la que tú elijas en ese momento. Tú dices tiene que ser esta. Yo creo que sería la canción, una que se llama Sky Full of Stars que es de también Coldplay. Creo que sería de esa canción porque esa canción, con esa canción yo me voy sonriendo. Eso. ¿Cuál fue tu primer álbum favorito de reggaetón y de quién? Mi primero que yo escuché de reggaetón tiene que ser el álbum de El Fenómeno, de Arcángel. ¿Arcángel? Ajá, El Fenómeno porque en ese momento cuando salió ese álbum tenía una mezcla de reggaetón con algo de electro, con otros ritmos que en el momento eran fresh. Entonces yo me acuerdo del primer álbum que yo disfruté, que yo dije, wow, lo escuché dos, tres veces, fue El Fenómeno de Arcángel. Y era gratis porque como lo piratearon estaba en YouTube. Ok, eso es lo mejor, tú dices, eso fue lo mejor, que era gratis. Pues me gustó todas las canciones de Yandel y de Wisin y todo, pero has escogido un buen tema. Y también tengo otra pregunta para ti. Por ejemplo, hay un tema que, si no mal me recuerdo, se llama Sagitario, ¿verdad? La que estás cantando una canción y ahí nombres a Karol G y nombres a Becky G, la canción está buenísima, ya pasaste la meta con las reproducciones, me encanta. Cuéntame esa canción, ¿por qué? ¿Te gusta Becky G, Karol G, quién canta mejor? Sí, no, definitivamente, fíjate, esa canción la grabé en Miami y fue un viaje de, literalmente, mi mejor amigo de El Salvador y mi mejor amigo de aquí. Yo les hice la invitación, les dije, quiero ir a Miami a grabar una canción o dos canciones con mi otro amigo. Y fue como especial para mí porque fue la primera vez de mi vida que pude tener a mis mejores dos amigos en el mismo lugar. Entonces, en el camino al estudio, cuando íbamos a Miami, lo que se escuchaba más era Karol G, era Becky G. Y yo sentía como que el reggaetón había tomado fuerza por las mujeres. O sea, ahora teníamos cara de que yo decía, wow, qué genial que tenemos una Karol y una Becky G. Entonces, las canciones que estaban eran la de la pijama y la de la bichota. Entonces, literalmente, cuando estaba en el estudio, yo venía con ese flow de, ah, que venía escuchándolas a ella. Y, naturalmente, de una vez tiré esa barra de, no es Karol G. Bueno, digo, no es, bueno, me acuerdo la letra de Karol G. Decía que, bueno, si la puedo decir, con esa nalgota, si era una bichota, pero, pero, traté de meterle. ¿Y en el pijama? Pero sí, luego de lo de la pijama, que no es Becky G, pero a mi cama le llega así en pijama. Entonces, fue como una metáfora ahí que se me ocurrió, pero fue porque venía inspirado de escucharlas a ella. Me parece muy bien y yo espero y aspiro que Karol G escuche esa canción y que la escuche Becky G, que diga, yo quiero hacer un future con Renny Rain. Porque estamos. Sería genial. Aquí hay talentos, señores. Gracias, no, gracias. Sería genial. Bueno, Renny, para terminar, queremos saber tus redes sociales. ¿A dónde te podemos seguir? Canal de YouTube, Instagram, Spotify, cuéntanos. Claro, mi Instagram es rennyrain-oficial. Mi canal de YouTube es rennyrain-tv. Tengo TikTok también, rennyrain, Facebook, rennyrain. Todo, R, E, N, Y y rain como la lluvia. Y antepaso, quiero decirles también que muchas felicitaciones a ti, que siempre te miro con ganas de hacer esto que haces, o sea, los videos, de hablar de la música. Siempre sé que he contado contigo y quiero públicamente decirte gracias por siempre estar ahí apoyándome y que la gente también sepa que tu calidad de producto es genial. O sea, como yo, espero que también tengas mucho éxito y me la he pasado genial. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Rey. Gracias por tus palabras y quiero que sepas que aquí en www.alegoriaradio.com estamos, esta es tu casa y aquí vamos a sonar tus canciones. Pues siempre lo hemos hecho, pero de ahora en adelante vamos a darle más duro porque lleguemos más lejos. Amén. No, sí, definitivamente. Quiero que sepan eso, que estoy muy feliz de estar acá y me la pasé genial. Qué buena, qué buena vibra. Muchas gracias a ti, Renni. Este fue una entrevista con Renni Renni. Muchísimas gracias por la invitación, haberla aceptado. Y para toda la gente, Renni Renni tiene un buen reggaetón. Así que para que se pongan a bailar, su último sencillo es La Última Pelea. Lo pueden encontrar en su canal de YouTube, Renni Renni TV. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Ya lo saben, esto es www.alegoriaradio.com por Farandamusic. Farandamusic. Bendiciones, cuídense y que tengan una feliz tarde. Renni Renni.